En Sur, estamos comprometidos con la eficiencia de los procesos productivos de nuestros clientes, por lo que hemos desarrollado un programa técnico que mejora la productividad de sus fincas. Lo primordial es suministrar al animal un forraje de alta calidad, por eso desarrollamos enmiendas sólidas dispersarles, que maximizan la cantidad de kilogramos de biomasa por metro cuadrado y son de fácil aplicación. El control de las condiciones del pH y las ácides del suelo maximiza la disponibilidad de nutrientes, mejorando la estructura del suelo y su fertilidad, pues aporta calcio, magnesio, nitrógeno y azufre. Por lo tanto, Sur ofrece estos productos Surflow Calcio y Surflow Calcio Magnesio, enmiendas en polvo con cualidades de dispersión en agua y se aplican con equipos de aspersión. Surflow proporciona calcio y magnesio y provee una protección fitosanitaria para la prevención de enfermedades. Surcal, una excelente fuente de calcio y nitrógeno que al ser líquida garantiza una rápida absorción. Por la planta neutralizando la acidez del suelo, corrigiendo el pH y liberando calcio y magnesio para nutrirlas. Polisur, el cual aporta calcio y azufre, propicia la formación de proteínas vegetales compuestas por aminoácidos como cistina, cisteína, metionina, desarrollando la planta y manteniendo el color verde de las hojas, ya que participa en la formación de clorofila. Durante el primer tercio de desarrollo de la pastura, este sistema reduce la proliferación de plagas como el salivazo y algunos hongos del follaje. El paso siguiente es suministrar la cantidad necesaria y balanceada de alimento para las vacas, que optimice la función ruminal y mantenga a punto su salud digestiva. Piulat permite contrarrestar los efectos que provoca el balance energético negativo pre y posparto del rumiante, contribuyendo a obtener mejores índices de fertilidad, condición corporal y producción de leche. Piulat está basado en ácidos grasos de cadena larga, como el palmítico y el estiárico, los cuales pueden ser transferidos directamente a la grasa de la leche. Esa grasa sobrepasante tiene una excelente palatibilidad. Por lo consiguiente, podemos asegurar un consumo proporcionado de acuerdo a la producción de leche. Con la mejora de los pastos y la inclusión de Piulat, garantizamos una estrategia integral de nutrición y producción eficiente.